Seguimos con más noticias. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, que agrupa a más de 5.000 exportadores del Istmo, hizo un llamado a los gobiernos de la región y particularmente a Guatemala y El Salvador para que tomen medidas definitivas que agilicen el problema de retrasos que se presentan en las aduanas. Para conocer un poco más sobre esta demanda, vamos a establecer contacto vía Skype desde El Salvador con Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador y también directora de la Federación de Cámaras de Exportación de Centroamérica, ENTE, que además lleva actualmente la presidencia de FECAEXCA, que es la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe. Ella está acá con nosotros, Silvia Cuellar. Bienvenida. Mi gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Señora Silvia, respóndanos, ¿cuál es la situación actual, el panorama actual de las condiciones que tienen los exportadores, sobre todo al momento de presentarse en las aduanas? Se reportan retrasos, se reportan problemas, se reportan también situaciones que ponen en peligro lo que sería la estabilidad del comercio entre las diferentes naciones en Centroamérica. ¿Qué pasa? Sí, mira, lo que sucede es que los puertos fronterizos colindantes, más que todo, entre Guatemala y El Salvador, han tenido problemas y son problemas bastante continuos y ahora se ha utilizado más, puesto que el director de aduanas o aduanas mismo de El Salvador, ha querido como hacer todavía más refuerzo en que se cumplan los lineamientos que se establecen de acuerdo a ley. Entonces, esto lo que hace también es que para que se cumpla una ley debe de haber facilitación, deben de estar los sistemas adecuados, debería de estar la gente debidamente, digamos, como que capacitada, ¿no? Y lo que sucede es que también están rotando personas, rotando responsables de parte de aduanas, de una aduana a otra, y no tienen el mismo punto de vista cuando los mueven, entonces cambian las reglas del juez. ¿Y qué sucede con eso? Que las colas se hacen interminables. O sea, tenemos colas y colas y colas de furgones esperando, y te digo que no exagero, pero hay incluso unidades de transporte que pueden estar esperando hasta cinco o seis días en pasar, y eso es imposible. O sea, lo que nosotros solicitamos e insistimos es que, ustedes lo saben, el barco no espera por una carga. El barco sale en determinada fecha. El Salvador no tiene más que un puerto que es el de Acamutla. Por tanto, el Salvador tiene que salir o por Honduras o por Guatemala. Entonces, eso hace que nuestras fronteras continuamente estén saliendo unidades que van para otros puertos. O al revés, estamos recibiendo también mercancías de unidades que venden desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, pasan al puesto fronterizo nuestro, y ahí se hace como un embudo. Y eso es demasiado, demasiado problema y demasiado retraso. Y no hay una coordinación, no hay un tipo de coordinación, señora Cuellar, no hay un tipo de coordinación entre los países, alguna ley que establezca lo que sería la unificación de los sistemas de aduana, que coordine esos sistemas de aduana para no poner en peligro la carga, como usted lo decía. No, sí, tienen razón, tienen razón. Claro que hay, y eso es lo que hemos dicho. Hay esos, podría decirse, entes de coordinación. Desde que lo que es FIECA, que es la organización esta centroamericana, ¿tú la conoces? Sí, de hecho le voy a preguntar al dueño. Hasta lo que es los mismos, las mismas binacionales que se forman cuando hay problemas de este tipo. Y en ese sentido, sí quiero decirte que este último problema que tuvimos, que fue la semana pasada, que los transportistas de Guatemala amenazaron con un paro, si este problema persistía. Entonces, ¿qué se hizo? Inmediatamente se hizo una reunión binacional entre los directores de aduanas y sus equipos de El Salvador y de Guatemala y tomaron determinados acuerdos, por los cuales realmente se ha ido mejorando la situación y la huelga no se dio. Pero el tema que nosotros decimos es que eso de huelgas y paros y amenazas y etcétera, etcétera, se da por eso mismo, porque hay problemas en las aduanas. Entonces, lo que tenemos que evitar, o más bien, lo que se tiene que hacer es que estas cámaras binacionales, no son cámaras, estas reuniones binacionales y estos entes que tienen que velar, porque a nivel de la región todos estos problemas se solventen, lo hagan de la forma más rápida posible. Más ahora, que por supuesto, día a día, el comercio tiene más competencia, porque ya no es solo la competencia de la región, son los mismos, por decirlo, sino es la competencia internacional, el mundo está globalizado, dejamos que las democracias vengan de cualquier Estado. Fíjese, señora Cuellar, el CIECA dice que Centroamérica está dando un paso adelante con exitosas pruebas de la Unión Aduanera, haciendo referencia a que ya hicieron una serie de pruebas de coordinación, sobre todo de una factura electrónica entre Honduras y Guatemala. Si está dando ya resultados, ¿por qué entonces no se aplica en el resto de los países? No se coordina el tipo de acción y, bueno, se mejora también lo que sería la atención no solo a los exportadores, sino a los exportadores de la región, sino a otros exportadores que utilizan esta vía para llegar a los Estados Unidos o para bajar a Sudamérica. Bueno, es la pregunta que todos nos hacemos. Conocemos de los avances, conocemos de los esfuerzos que se hacen a través de CIECA, conocemos los esfuerzos que se han hecho incluso con un proyecto muy bueno que tiene recursos del A y B, incluso en nuestra frontera hay cámaras que pueden visualizar cualquier problema, que no lo hay en otros países, ¿no? Pero eso no es todo. Nosotros lo que decimos es, ¿qué son las aduanas? Las aduanas deben ser un paso, no una parada. Y aquí se está haciendo lo contrario, es una parada. ¿Y qué recomienda la FECAEX, cara? Eso que tú acabas de decir, eso que tú acabas de decir es lo importante, que los sistemas sean electrónicos. Para que todo sea electrónico, entonces deben de tener los sistemas y la capacidad de los sistemas tal que no se caigan. Y lo que ha sucedido es que la señal se cae continuamente. ¿Por qué? Porque es demasiada la transacción que se da. Entonces, no hay capacidad que lo pueda soportar. Eso es lo que nosotros hemos visto, por lo menos aquí en El Salvador. ¿Y qué esperan ustedes? ¿Qué proponen ustedes para mejorar estas condiciones y que se restablezca y que no haya tantos problemas entre una aduana y otra, que piden unos papeles o unos documentos en una aduana y los cambian para otras aduanas? ¿Qué piden ustedes que se establezca entonces en las fronteras comunes? Bueno, número uno es que de uniforme, digámoslo así, no solo en todos los puntos fronterizos de El Salvador, sino con todos los puntos fronterizos de la región, en que los documentos que se estén solicitando sean los mismos. Quiero decir documentos de respaldo, ¿verdad? No te puedo decir el formato, que sea igual, porque me imagino que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero por lo menos que sean los mismos documentos. Número uno. Número dos, que todo se haga en forma electrónica, que no se hagan procesos en forma física, porque se puede hacer, no es problema. Y eso lo que tiene que hacer es adaptarse a los sistemas adecuadamente. Por tanto, la inversión que tienen que hacer los países es en los sistemas. Si los países invierten en sistemas, todo eso se podría arreglar. Y el otro tema es que se han establecido en casi todos los puntos escandres. Los escandres lo que hacen es ver las mercancías. Pero lo que está pasando es que tú puedes ver las mercancías y tienes que, si el semáforo, por decirlo así, se cae en rojo, tienes que bajar las mercancías. Para bajar las mercancías hay otro retraso. Entonces, lo que tienes que hacer es que esas mercancías que se bajan deben hacerse a un lado y el proceso debe llevarse a otro espacio. Bueno, muchas gracias, señora Silvia. Muchas gracias por su atención y por darnos toda esta perspectiva del panorama de las aduanas en la región y también del aporte que hace FECAEXC. Muchas gracias. Bueno, ya sabe, con gusto. Gracias. Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador y también directora de la Federación de Cámaras Exportadoras de toda Centroamérica conversando con nosotros sobre esta situación que se presenta por la falta de coordinación entre las aduanas de toda la región. Amigos, así nos despedimos de esta parte. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!